Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Serendipias 2.0, una iniciativa del nodo audiovisual del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y Uchile TV. En esta nueva entrega les saluda Cristian Cisternas y paso inmediatamente a presentar a nuestro invitado de hoy. Podríamos llamar a este programa Un viaje hacia el corazón de Borges porque tenemos con nosotros a uno de los especialistas más importantes que han escrito y han investigado y han conocido la obra de Jorge Luis Borges. Me refiero al profesor de la Universidad de Chile, don Grinor Rojo de la Rosa. Don Grinor Rojo estudió en la Universidad de Chile y más tarde se doctoró en Iowa. Especialista en literatura latinoamericana, ha enseñado tanto en Chile como en el extranjero, en las universidades de Chile, Concepción Austral, Valdivia, Católica, Estatal de California, Estatal de Ohio y la de Colombia en Nueva York. Además ha sido profesor visitante en la Nacional del Mar del Plata y en Argentina en la Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte Brasil, así como en las universidades de Costa Rica y Nacional de Costa Rica. Don Grinor Rojo dirige el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos SECLA de la Universidad de Chile y es profesor titular de Literatura Chilena Moderna en Pregrado y de Teoría Crítica en el Postgrado en Literatura de dicha Casa de Estudios. Don Grinor, si me he equivocado en algo en su presentación, yo sé que usted tiene muchos más antecedentes, le pido disculpas y le doy la bienvenida a Serendipia 2.0. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Cristian por esta invitación. Realmente me da mucha alegría poder colaborar con este programa en el cual estuve, me acuerdo, cuando lo dirigía nuestra amiga María Eugenia. María Eugenia, claro. Una corrección solamente a lo que dijiste recién. Yo fui director del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía hasta 2010. En este momento soy profesor del Centro, pero la dirección la tiene la profesora Lucía Steja. Ah, ya. La profesora Lucía Steja. Perfecto, ya. Es una pequeña corrección, pero vale la pena, digamos, para no usurparle el puesto a nadie. Claro. Hay que actualizar entonces la página de Wikipedia. Probablemente. Porque, bueno, eso pasa. Como usted bien dijo, detrás de esta iniciativa está el programa que hizo hace años ya en la Universidad de Chile, la profesora María Eugenia Neves. Yo tuve el privilegio de escuchar las cintas que quedaron y las entregué como donación al Archivo Central de la Universidad de Chile como donación audiovisual. ¿Dónde deben estar? Porque ella hacía una cosa muy linda, que es traer a artistas para que recitaran, cantaran, hacer crítica literaria, traer a los profesores del Departamento de Literatura, de otros departamentos. Y, bueno, yo he querido modestamente continuar con esa tradición. Yo te felicito realmente porque es una tradición muy oleosa. En la medida en que es necesario que a través de estas plataformas cada vez más audiovisuales se conozca lo que se está haciendo al interior de nuestra casa de estudios, el llegar al usuario que navega en internet y que quiere saber más acerca de literatura y especialmente de figuras tan importantes como Jorge Luis Borges. En este momento se está desarrollando un seminario de grado para que se gradúen los estudiantes de la carrera de licenciatura en lengua y literatura hispánicas que se llama Borges Hacedor de Ficciones, que dirijo. Y he creído importante invitarlo a usted para hablar de este personaje Borges porque creo que la reflexión que usted ha hecho es una de las reflexiones más atinadas, más sopesadas, más ponderadas y polémicas también sobre Borges. Mi primera pregunta, aprovechando que está acá, ¿usted cree que el estudio y la crítica y la investigación sobre Jorge Luis Borges está ya agotada? Bueno, yo creo que hay una respuesta general que se le puede dar a eso incluso antes de entrar en Borges y es que los libros clásicos y los libros de Borges son, libros clásicos son inagotables. El Quijote no se agota, como no se agotan los clásicos griegos, como no se agota Shakespeare, tampoco se agotan los libros de Borges. Es decir, permanentemente los estamos pensando, los estamos repensando y permanentemente nos están entregando nuevas posibilidades de lectura. De modo que, en tanto, una obra clásica, yo creo que habría que decir de inmediato que es inagotable. Ahora, en el caso de Borges específicamente, con mayor razón todavía, creo yo, porque la obra de Borges es una obra multifacética que toca numerosos puntos de la modernidad, es decir, de la cultura de la modernidad y que, por lo mismo, ¿no es cierto?, estamos redescubriendo permanentemente. Es un mapa enorme en el que hay mucho que decir. Leyendo con mis alumnos en el pregrado, fíjese, a lo mejor voy a cometer una infidencia, pero los alumnos me han dicho que consideran difícil a Borges. Se les hace difícil leerlo comparado, por ejemplo, yo trabajé con ellos también a Onetti y encontraron mucho más fácil de leer El Pozo de Onetti que Artificios de Jorge Luis Borges. ¿Está de acuerdo usted con que Borges es un escritor difícil o tal vez la enciclopedia que él usa ya no es la enciclopedia que tienen los jóvenes o a lo mejor nosotros hemos perdido las referencias enciclopédicas que él tenía y tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a ese nivel o, sinceramente, es difícil? No, yo creo que Borges es un escritor aparentemente difícil. Sí. A mí me recuerda lo que contaba Manuel Rojas con respecto a su trato con Proust. Manuel Rojas decía que la primera vez que leyó a Proust se le cayó de las manos, que no podía, que no podía con Proust. Y Manuel Rojas terminó encantado con Proust. Yo creo lo mismo en el caso de Borges. Borges es difícil de entrada, ¿no? Es decir, cuando uno lo lee por primera vez, y sobre todo cuando los jóvenes lo leen por primera vez, resulta complicado, resulta difícil, pero a poco andar, ¿no es cierto?, va resultando familiar. Y finalmente nos encontramos en un mundo del que no queremos salir, ¿no? Que es lo que ocurre con los textos de Borges, que, dicho sea de paso, son infinitamente entretenidos. Son particularmente los cuentos, ¿no? Pero los ensayos también. Pero sobre todo los cuentos, uno entra en esos cuentos, ¿no es cierto?, y entra en un juego permanente. Borges tenía un sentido del humor, tenía un sentido de la ironía, ¿no es cierto?, que lo tenía incluso en su conversación. Yo estuve con él varias veces. Que era extraordinario. Y esto está en sus cuentos y por lo mismo, ¿no es cierto?, constituye un placer en la lectura. Entonces, ¿se trata de habituarse en la lectura? Y sobre todo algo que Borges insistía mucho, que es la relectura. Eso es, eso es, absolutamente, absolutamente. Hay que leer muchas veces, hay que leer muchas veces y cada vez que uno lee, ¿no es cierto?, hay nuevas posibilidades que se abren, ¿no? Es decir, es un jardín de senderos que se bifurcan. Claro, hace poco estuvo con nosotros el profesor Daniel Valderston de Pittsburgh. Sí, un amigo mío también. Y dio una charla muy interesante en que él cotejó manuscritos de poemas y vio cómo Borges trabajaba los poemas, iba buscando la palabra justa, a veces volviendo a versiones anteriores. Y nos quedó claro que era un escritor bastante perfeccionista, que no era un escritor espontáneo, pero que de alguna manera se releía mucho a sí mismo. Y de hecho, cuando empiezan a reeditarse en los años 60 sus obras completas, empiezan a editar, quiero decir, sus obras completas, él se ve forzado a releer sus textos de juventud y como que siente un poco de vergüenza de ese joven que hablaba voceando y tratando de imitar el lenguaje del pueblo, o más bien el lenguaje coloquial, mejor dicho. En ese sentido, ¿usted cree que se ha perdido en la literatura contemporánea, y estoy hablando específicamente de las personas que están creando hoy día narrativa y poesía en Chile y en otras partes del mundo, esa capacidad de autoleerse, de releerse e incluso de rectificarse? No, no, yo creo que se trata simplemente de escritores distintos. Cuando tú estabas hablando de Dan Barterston, Dan, que como digo es muy amigo mío de hace 30 años, le ha dedicado su vida a Borges, es decir, todo lo que ha hecho Dan Barterston en su vida, por excepción de una o dos cosas laterales, digamos, ha sido trabajar en la obra de Borges. Y comparativamente es similar a lo que ha hecho Hernán Loyola con Pablo Neruda, digamos, en el caso chileno. Son escritores enormes y a los que ciertos críticos, muy bien dotados por cierto, deciden dedicarles la vida, es decir, dedicarles el todo de sus esfuerzos y sus conocimientos. Ahora, es interesante la comparación entre los dos, a propósito de tu pregunta ahora, porque Neruda no corregía nada. Neruda escribía un poema como el árbol produce una naranja, digamos, ¿no? Es decir, tal como salía el poema, ¿no es cierto?, para Neruda estaba terminado, estaba cerrado y no había más que hacer con él. El caso de Borges es exactamente el contrario. Borges nunca consideró que estuviera terminado sus textos y corregía infinitamente. En ese sentido se produce, es decir, es muy similar a la construcción de los textos de Mistral. Mistral corregía también notablemente, es decir, ahora que se están publicando, que están apareciendo, digamos, muchos de los manuscritos que no conocíamos en Bichalcebecki, que con respecto a un poema existen cinco, seis, siete versiones. Y no siempre, y esto es bien interesante, no siempre la versión que eligió Mistral no era la mejor de todas las seis o siete versiones. Pero, de nuevo, es la revisión, la corrección, ¿no es cierto?, el estar permanentemente sobre los textos. Son tipos distintos de escritorios, ¿no? Es decir, un naturista como Neruda, ¿no es cierto?, y un intelectual letrado, ¿no es cierto?, como Borges. Don Grino, yo cuando entré a estudiar la carrera de licenciatura en Humanidades, en esa época convención en Lengua y Literatura Hispánica, en el año 86, habían pasado relativamente pocos años de la muerte de Borges, y estaba todavía en el imaginario la visita que Borges hizo durante la dictadura a la Casa Central de la Universidad de Chile. Incluso hay un poema escrito de Eduardo Llanos que recoge ese momento y ahí es cuando Borges pronuncia una frase donde habla acerca de las espadas y qué es la obra de la espada. Es el texto de Lugones, ¿no? Claro. ¿Cómo considera usted, con la perspectiva de los años, ese Borges que viene a Chile sin reparar en que hay una dictadura, ese Borges que resiste a Perón, ese Borges que se reconoce conservador como criollo de antigua familia, con el carácter realmente vanguardista que tiene su escritura? Yo estuve con Borges en el 84. Él murió en el 86. Estuve en el 84 cuando fue a Ohio State University a dar una conferencia y cuando le preguntaron qué es lo que quería hacer, dijo que no quería dar una conferencia individual y que lo que quería hacer era conversar con profesores. Entonces, seleccionaron a un profesor del Departamento de Inglés y a mí del Departamento de Español. Y nos sentamos con Borges. Y a mí me tocó hacer una de las primeras preguntas. Y le dije, Borges, le dije, era el 86, por lo tanto la dictadura argentina había caído hacía cuatro años. Le dije, Borges, se dice que usted apoyó a los militares argentinos. ¿Qué hay de eso? No, dijo, jamás se ha apoyado a los militares argentinos. Cosa que era enteramente falsa, evidentemente. Pero Borges era muy mentiroso y le gustaba ser mentiroso y juzgaba a ser mentiroso. Era un gran escritor y parte de eso tenía que ver con esta imaginación fantasiosa que es la que determina también su opción política, que es reprochable probablemente desde el punto de vista político, pero que desde el punto de vista literario tiene una explicación sin ninguna duda. Es decir, hay ese sentido de la creación artística y de la creación literaria en este caso como un fantaseo, como un estar permanentemente inventando posibilidades, que son invenciones que surgen, por cierto, de su experiencia. Si uno fuera a decir, digamos, cuáles son las bases, los sustentos, los pilares del universo borgiano, en realidad son cuatro o cinco y uno de ellos, muy fundamental, es la casa familiar. Ya. Yo le pregunto porque con los alumnos hemos leído El Evaristo Carriego y a mí me queda claro que Borges tomó versos de Carriego, literalmente los copió y los puso después en sus poemas y que forzosamente él inventa Carriego como precursor para después aparecer él como el continuador de lo que Carriego hizo mal o no le dio la cabeza para hacer. Y eso a propósito de una polémica que se dio hace poco en Argentina con el famoso Aleph Engordado, que ustedes tienen que haber escuchado, de un escritor que intervino el cuento del Aleph y lo agrandó, le puso más palabras, pero no cambió el texto original ni una palabra. Esa es su defensa judicial y, sin embargo, igual fue... O sea, a pesar de lo que decía Borges, ¿no? Que nunca escribió una novela, porque decía que no tenía ningún sentido escribir 300 páginas sobre algo que se podía decir en días. Claro que sí. Entonces, ¿qué piensa usted? Este hecho que se esté interviniendo a Borges, este hecho de que haya apropiaciones de Borges y Borges mismo se haya apropiado de muchas cosas, no solo de Evaristo Carriego, sino de autores que son muy recónditos, como Kipling, etcétera. ¿Eso sería un rasgo postmoderno de la postmodernidad o sería algo que está dentro de la tradición de todos los escritores desde Homero en adelante? Bueno, en primer lugar yo no creo en la postmodernidad. Yo creo que es una invención que ya... además que ya nadie habla de eso. Ya. Que tuvo un cierto auge ahí a fines de los años 90, y tal vez hasta principios de los 2000, ¿no? Pero que ya no dirá sentido. Bueno, pero esencialmente lo que tú dices tiene que ver con la desgracia de ser famoso, ¿no? El ser famoso te expone a convertirte en artículo de consumo. Y hoy día tú puedes ver, si tú paseas, digamos, por Providencia, en Santiago, ¿no? O por otras calles importantes en otros lados. Chicos que andan con camisetas, digamos, con diseños de Chagall o con diseños de Picasso, etcétera, ¿no? De modo que no tiene nada raro. Hay un hotel que se llama Hotel Neruda, ¿no? En fin, lo que decía Camus, ¿no? Que la desgracia del escritor era escribir hasta el punto de que ya nadie más lo leía, ¿no? Es cierto, porque todo el mundo lo daba, por supuesto, ¿no? Es decir, con Borges finalmente está pasando más o menos lo mismo. Y, bueno, en realidad con muchos íconos de la cultura contemporánea, con el Che Guevara, por ejemplo. El Che Guevara ya es una cosa latrón, ¿no? Claro, con la Mona Lisa, no sé. Bueno, hay un momento de la producción de Borges en que él, con un cierto grado de voluntarismo, quiere capturar la esencia de una ciudad que está desapareciendo, de un Buenos Aires que podríamos llamar el Buenos Aires premoderno. pretende descubrir un mundo que es el mundo de los suburbios y de las orillas. Y trata de encontrar un lenguaje para poder decir, para poder poetizar ese mundo. Él dice que Carriego lo logró en algún momento y otros poetas también. Pero Borges reconoce que el lunfardo no le sirve porque el lunfardo es una invención. El criollo como tal habla poco, es parco de palabras. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, ¿dónde está el lenguaje que se debe usar para representar eso? ¿Habrá encontrado Borges la respuesta? ¿O finalmente eso fue lo que lo llevó a guardar silencio durante tanto tiempo hasta la aparición de ficciones y el hacedor en poesía? Bueno, varias cosas con respecto a eso. La primera de todas que hay que tener en consideración es que el chico Borges, el niño Borges, casi adolescente, a los 14 años sale de Buenos Aires. Y entre 1914 y 1921, es decir, entre los 14 y los 21 años, él va a vivir en Europa. Esto es lo primero. Ahora, la experiencia de Buenos Aires hasta los 14 años no es una experiencia de Buenos Aires, sino que es la experiencia de la casa de Palermo, es decir, de la casa familiar de Palermo. En el libro mío sobre Borges, el segundo capítulo, que se llama Historia y Geografía de Borges, justamente lo que intenta, ¿no es cierto?, es diseñar esa casa y lo que esa casa significó para el niño Borges. Pero lo esencial del caso, ¿no es cierto?, es que es una casa que frente a ella tiene una, cito con comillas, ¿no es cierto?, una verja con lanzas. ¿Y qué es una verja con lanzas? Que lo que hace es separar, ¿no es cierto?, al niño Borges de la ciudad. Es decir, el niño Borges vive hacia el interior de la casa, vive en el jardín de la casa, vive en la casa, ¿no es cierto?, y hacia afuera, más allá de la verja con lanzas, está la ciudad. De modo que ese niño no conoció la ciudad tampoco, el niño que partió finalmente a Suiza, ¿no es cierto?, en 1914 no había conocido la ciudad porque tampoco lo enviaron nunca a la escuela. La primera vez que Borges va a la escuela es en Suiza, en Ginebra. En Buenos Aires nunca fue a la escuela, lo educaron en la casa, lo educaron institutrices, lo educó su abuela, ¿no es cierto?, lo educó su madre. Entonces, esa es la gente con la que se desarrolló la... Y bueno, el fondo de la casa, ¿no es cierto?, es la biblioteca de don Jorge Borges, perdón, de don Jorge Borges Haslam, que es la biblioteca que nutrió a Borges también y que explica una gran cantidad de cosas. Entonces, bueno, el niño vuelve, ¿no es cierto?, a Buenos Aires en 1921, después de los años de Suiza y después de un paso de un año o algo más por España, vuelve a un Buenos Aires que él dice que tenía que reconocer, re-conocer, pero en realidad no lo tenía que reconocer, lo tenía que conocer, era la primera vez, ¿no es cierto?, que él iba a conocer ese Buenos Aires. Y claro, Fervor de Buenos Aires, el primero de sus libros, ¿no es cierto?, los poemas de Fervor de Buenos Aires son clarísimos en el sentido que lo que Borges hace y lo que hizo toda su vida, por lo demás, hasta el final de su vida, es caminar, caminar por la ciudad. La razón por la cual Borges escribió el libro sobre Evaristo Carriego, no era por el interés en Evaristo Carriego, sino que era por una especie de deber familiar, no con un amigo de la familia. Pero ahí hay un reencuentro, ¿no es cierto?, con la cosa bonaerense, con la cosa porteña, de carácter popular, que es algo que Borges mismo no había conocido. Pero ese reencuentro va a ser también un reencuentro con el Martín Fierro, por ejemplo, que en su casa estaba prohibido, es decir, la señora Leonor odiaba a Martín Fierro, es decir, le parecía que estas criolladas eran insoportables. De modo que Borges un poco a escondidas de doña Leonor tiene que leer el Martín Fierro y va de esa manera haciendo una especie de provisión entre sus experiencias por un lado, sus lecturas por otro, ¿no es cierto?, de una cierta Argentina grigoya que todos los que saben, ¿no es cierto?, que han leído Hombre de la Esquina Rosada, saben, ¿no es cierto?, que es una Argentina que yo llamo más inventada que real, ¿no?, pero que existe, que está ahí, ¿no es cierto?, en su obra primeriza, en su obra de los años 20, pero que no va a desaparecer. Y esto es lo fundamental, es decir, que permanece ahí hasta el final de su vida. Es decir, hay cuentos, ¿no es cierto?, que estoy pensando en el sur, estoy pensando en el muerto, ¿no es cierto?, hay cuentos de Borges que son cuentos criollos también, pero de un criollismo que es este criollismo del cual yo estoy hablando, es decir, no es un criollismo fotográfico, digamos, que no es don Mariano La Torre, digamos, que toma una libreta de anotaciones y se va, digamos, por los pueblos anotando todo lo que ve, sino que es un criollismo inventado, es decir, es una fabricación estética maravillosa que Borges se está ensayando, digamos, desde los años 20 en adelante. Por otro lado, digamos, esto se cruza, y esta es la última observación en este sentido, esto se cruza con el problema del centenario, es decir, de la cultura argentina del centenario. La cultura argentina del centenario, y estoy pensando en Galvez, estoy pensando en Rojas, estoy pensando en Lugones, es una cultura que está apelando fuertemente a un retorno a las raíces de la argentinidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque el país en ese momento está lleno de inmigrantes, ¿no? En 1900, en Buenos Aires, qué sé yo, más de la mitad de la población de la ciudad había nacido en otra parte, no había nacido en la Argentina. Y más todavía, es decir, los inmigrantes que ellos esperaban eran inmigrantes del centro de Europa, con el pelo amarillo, ¿no es cierto?, y la cara blanca, y los inmigrantes que le llegaron eran inmigrantes del sur de Europa, españoles, italianos, etc. Ahora, de pronto, esa vieja oligarquía argentina siente que los inmigrantes, que además se han transformado, digamos, en trabajadores, que están reclamando derechos, que están haciendo huelgas, etc., ¿no es cierto?, le está resultando más onerosa de lo que ellos creían, y en esas circunstancias lo que hacen, ¿no es cierto?, es mirar al pasado, recuperar las viejas tradiciones nacionales, previas a la inmigración. Y esto es lo que explica, por ejemplo, Don Segundo Sombra, ¿no?, y explica, digamos, qué sé yo, las obras de Lugones, ¿no?, en ese momento. Entonces, hay un cruce, digamos, entre ese criollismo borgiano, que él está fraguando ahí en los años 20, con presiones, digamos, que son presiones de orden histórico-político. Precisamente, lo que dice usted de mirar hacia atrás y recuperar por cuestiones de centenario, hay un libro que sacó la profesora Guadalupe Ariza, que se llama El héroe pensativo, Borges y García Márquez. Y ahí ella trabaja, entre otras cosas, el tema de la melancolía y la nostalgia. Y me gustaría que usted opinara sobre esto, realmente, la melancolía, la nostalgia, son actitudes que están permeando la intelectualidad, el revisar la historia, tratar de encontrar respuestas, o simplemente es un concepto más que se puede aplicar a Borges. Digamos lo siguiente, ¿no?, que la melancolía es un sentimiento que se despierta siempre en circunstancias de cambio, ¿no? Es decir, cuando se producen cambios históricos profundos, ¿no?, y se produce, digamos, el advenimiento de un mundo histórico social nuevo, que no tiene precedentes, y eso se produce, digamos, gracias a la destrucción de lo que existía, hasta ese momento, ¿no es cierto?, aparece esa melancolía en el mundo intelectual y artístico, evidentemente. Ahora, ahora en concreto, en el caso latinoamericano, las ciudades latinoamericanas se empiecen a constituir prácticamente desde la década del 70 en adelante. La transformación de Santiago la hace Vicuña Maquena, cuando es intendente de Santiago, entre el 72 y el 74, 1872-1874. Y a eso van a seguir la transformación de Buenos Aires, va a seguir la transformación de México, va a seguir la transformación de Montevideo, a la transformación del Brasil, que va a ser extraordinariamente importante. Casi todas ellas con el modelo de Haussmann, ¿no?, es decir, el modelo del prefecto Haussmann, que había hecho la gran transformación de París en el Segundo Imperio. Ahora, es el momento, digamos, donde aparece en América Latina la ciudad moderna, ¿no? Y decir ciudad moderna es decir una serie de cosas, ¿no? Es decir, calles pavimentadas, es decir, periódicos, es decir, escuelas, es decir, servicios públicos, es decir, una clase media pululante, una clase obrera que tiene que trabajar, digamos, en la construcción de la ciudad, etcétera, ¿no? Y que cambia radicalmente el panorama de la ciudad premoderna que es la ciudad anterior. En la Universidad de Chile hay una colección de fotos maravillosas, ¿no?, que vale la pena conocer, en la cual hay, no sé si fotos o aguerrotipos, no sé, yo no entiendo muy bien la técnica del asunto, pero hay una imagen de Santiago de 1850 de la Plaza de Armas, ¿no? Ese mismo Santiago que 20 años después Vicuña Maquina va a estar transformando, de la Plaza de Armas, y lo que hay en la Plaza de Armas, es un abrevadero de mulas, ¿no? Entonces, bueno, es ese mundo el que empieza a desaparecer desde 1870 en adelante con el advenimiento de la ciudad moderna. Y esto ocurre, digamos, en mayor grado, ahí donde las oligarquías son más poderosas, y la oligarquía argentina es probablemente la más poderosa de América Latina en ese momento, es inmensamente rica, ¿no?, porque está exportando carne, sobre todo en ese momento, porque se ha descubierto la manera de congelar la carne y, por lo tanto, exportar carne fresca, ¿no?, cosa que están haciendo, digamos, hacia Europa y con lo que están ganando una cantidad de dinero inmensa. Esa cantidad de dinero inmensa se vuelca en Buenos Aires y la ciudad se transforma. Todos los que hemos ido a Buenos Aires, ¿no es cierto?, y paseamos, nos hemos bajado, digamos, en el subten tribunales y paseamos por ahí, nos damos cuenta de las grandes construcciones, ¿no?, según la moda francesa del Segundo Imperio, ¿no?, que están en el centro de Buenos Aires todavía y que se pueden ver. Bueno, esta es la ciudad, digamos, con la que se encuentra el niño Borges, una ciudad de la turba y el ajetrero, como dice él en el primero de los poemas de Fervor de Buenos Aires. Y, bueno, frente a eso, ¿no es cierto?, lo que se suscita es la nostalgia, una nostalgia que ya estaba en la tradición literaria argentina. ¿Qué sé yo? Es decir, entre la gente del 80, ¿no es cierto?, en libros como Juvenilia de Cané o como el libro de Juan Vicente López, también recordando, digamos, la ciudad antigua. Eso ya estaba presente, digamos, en ese momento. Y eso ocurre siempre, ¿no?, es decir, ocurre también, digamos, en el caso de la mucho más modesta literatura chilena. Le pregunto porque la generación de escritores que en este momento escriben, como Isama, por ejemplo, Zambra, ellos también están haciendo un ejercicio de nostalgia, pero yo lo percibo como una nostalgia culposa de volver atrás, de revisar una infancia en que se estaban produciendo acontecimientos terribles, como todos nosotros sabemos, y por lo tanto ahí no hay melancolía, al contrario, hay como una especie de vacío, de una nostalgia vacía y una necesidad, no sé si de llenar ese vacío o de abismarse en ese vacío. En cambio, los jóvenes, más jóvenes todavía, los jóvenes que están escribiendo ahora, entre 18, 20, 25 años, ya no están en esa postura. Para ellos, Santiago es una ciudad que se puede recorrer de múltiples maneras, que se puede recorrer también de manera virtual, que tiene rincones, que tiene puntos de encuentro. ¿Cuál cree usted que es el futuro, podríamos decir, sé que es una pregunta difícil, pero el futuro de la concepción de la historia que van a tener los escritores que en este momento están consolidándose, y los escritores que ya están publicando sus obras de madurez? ¿Van a seguir reciclando el pasado? ¿Van a saltarse ciertas etapas que no les gustan? ¿Van a vivir en un eterno presente? ¿O van a aprender esta lección de Borges de inventar, de buscar en el pasado cosas extrañas y mezclarlas como lo hace Baradit? En el fondo, la relación con la tradición. Esa es mi pregunta. Primero, digamos que lo que los escritores hacen, lo que los artistas hacen, y que los artistas verbales, que son los escritores, hacen, es inventar. Es decir, esa es su tarea. Falsear y magnificar, como decía Borges. Inventan. Inventan un mundo que coexiste, con el mundo de nuestra experiencia cotidiana. Eso hicieron ayer, ¿no es cierto?, y eso hacen hoy, y eso probablemente seguirán haciendo mañana. Eso es lo primero. En segundo lugar, el cómo aparezca, ¿no es cierto?, esa invención, en cualquier momento, y en este caso tú me preguntas por el futuro, yo no tengo una bola de cristal, no puedo decir cómo va a ser, pero sí te puedo dar, digamos, las coordenadas estructurales de eso. Es decir, siempre va a estar en relación, ¿no es cierto?, con las transformaciones que se están produciendo en el mundo histórico. Es decir, que se están produciendo alrededor de ellos. En el caso, tú lo decías hace un momento, en el caso de los escritores chilenos, que eran o no habían nacido o eran niños, digamos, en la época de la dictadura. Bueno, es decir, ese acontecimiento histórico fundamental de la historia de Chile está marcando, ¿no es cierto?, sus existencias, y evidentemente va a marcar también, ¿no es cierto?, la obra que producen, que va a ser una obra inventada, evidentemente, pero eso no significa que los ingredientes de la invención, ¿no es cierto?, sean también inventados. Y los ingredientes de la invención están tomados, digamos, del entorno histórico-cultural. Todos los planos, económico, cultural, etc., y que significa que nuestro país, ¿no es cierto?, está mucho más metido, digamos, en el mundo de lo que estuvo nunca antes en su historia. Y estos son los elementos, digamos, con los cuales los escritorios están funcionando en este momento. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir hacia adelante? ¿Cuál va a ser el desarrollo que esto va a tener? Eso es lo que no sabemos, pero con eso están operando en este momento. Usted escribió un artículo que lo subrayé casi completo sobre la identidad y la literatura. Lo subrayé casi completo. Porque aquí usted discute muy lúcidamente las tesis del realismo, las tesis del vanguardismo, y finalmente entrega su propia tesis, su propia opinión, y es que efectivamente el lenguaje no es la realidad, pero sí nos puede hablar de la realidad, y que la mejor obra de arte literario es aquella obra de arte literario que reconoce su ser ficción y no trata de hacer pasar una especie de reflejo. Hacerse pasar por una especie de reflejo. En este sentido, usted plantea que Borges sería un ejemplo de esto en el sentido en que él siempre estuvo consciente de que estaba trabajando con ficciones, pero por otro lado, él también estaba pensando en un tipo de lector cuando él dice los buenos lectores hoy día son cisnes cada vez más extraños, dice en el prólogo a la historia universal de la infamia, y por otro lado, ese lenguaje que se usa es el lenguaje, es el mismo lenguaje real referencial, porque no podemos inventar otras palabras, a no ser que inventemos un lenguaje propio. Entonces, esa tensión, Borges, creo usted, la resolvió de alguna manera o simplemente es un ejemplo de los límites a los que puede llegar un escritor realmente cuando su obra toma conciencia de esas dos cosas. Porque él quería capturar, por ejemplo, el patio, la ventana, el saguán, quería capturar la quinta de Adrogué, pero por otro lado, reconoce que Adrogué es triste de Lerroir, triste de Lerroir es Adrogué, y que este cuento que transcurre en París podría transcurrir en Buenos Aires, o sea, al final, las realidades son intercambiables por la ficción. Borges, al final, no dio una respuesta, dio una respuesta o es una pregunta estética que no tiene respuesta en el fondo. Es decir, yo creo que no hay respuesta ninguna a eso, es decir, la respuesta es su obra, y su obra es eso, es una obra enorme en la cual a partir de un número relativamente limitado de ingredientes y que los podría enumerar, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes? Como dije hace un rato, la casa y la familia es un ingrediente. Otro ingrediente es la biblioteca de don Jorge Borges. dentro de la biblioteca de don Jorge Borges ingredientes fundamentales son la filosofía idealista inglesa, el obispo Berkeley, por ejemplo, y los escritores del colonialismo inglés de fines del siglo XIX. Tal vez, yo le escuché una vez una conferencia sobre él, tal vez el más importante de todos en ese sentido es Kipling como modelo, digamos, porque Kipling es el colonial, es decir, es el inglés que nació en la India, Borges es un inglés que nació en la Argentina, ¿no? Y hay una conexión, digamos, en ese sentido. Es lo que yo llamo no un colonizado sino un colonial, ¿no? Y con el viaje del colonial desde la metrópoli hasta el país colonizado, ¿no es cierto? Nadie que ignore eso puede entender bien el sur, por ejemplo, que sin embargo es un cuento criollo, por decirlo de alguna manera, no es decir, el cuento de un individuo de Buenos Aires que se va a meter, digamos, en un pueblo de La Pampa donde encuentra la muerte. Gran cuento, realmente, por el final abierto. Alarraki dice que es como una especie de Biblia borgiana y argentina. Una última pregunta, don Grinor, para no abusar de su gentileza. No, que va. Ha sido un placer. Borges se alardeaba un poco y en su relación con Bío y Casares cuando ellos editaban colecciones de libros policiales, por ejemplo, o cuando ellos escribían cuentos policiales que son cuentos intrincadísimos llenos de chistes internos. Borges alardeaba de citar autores de segundo nivel, por ejemplo, y siempre hablaba de... Y a veces inventados. Claro, de autores como Fitzgerald que nadie recordaría Fitzgerald si no fuera porque tradujo al Royat o escritores como Conrad que hoy día se lee poco o Stevenson. Este rescate que hace Borges de los escritores que no están en la primera línea sino que son escritores ya sea de paraliteratura como en el caso del cuento policial o de literatura fantástica como en el caso de Lovecraft que él parece que al parecer igual que a Stapledon lo admiraba mucho la ciencia ficción. Este gesto como de citar autores que están en una segunda línea que a lo mejor son desconocidos que están en esas librerías olvidados es una provocación porque hoy día se ha puesto un poco de moda eso de ir a la paraliteratura para para encontrar inspiración pero yo encuentro que Borges ahí es un adelantado. Bueno digamos dos cosas sobre todo ya que estamos terminando en primer lugar Kipling Stevenson Conrad no son no son escritores secundarios son grandes escritores son enormes escritores es cierto que Borges también entre medio citó escritores que no que no importan nada o escritores que no existen ¿no? Es decir y cuyas fichas se inventó pero estos otros son escritores extraordinariamente importantes y que tienen una influencia como digo notable digamos en su obra el libro más importante de nuestro amigo Dan Balderstone ese es el libro sobre Stevenson y Borges ¿no? de modo que son significativos pero lo otro que sí es importante ¿no es cierto? y tú lo decías a propósito de los textos policiales y es algo que yo no sé si se ha hecho porque yo no conozco nada en ese sentido no sé si se ha hecho adecuadamente ¿no? y es estudiar las estrategias de lectura que están implícitas en los textos de Borges Borges se caracteriza digamos por reírse de sus lectores en que el narrador le está tirando pistas al lector para que el lector intuya ¿no es cierto? quién es el criminal pero burlándose permanentemente de él mostrándole al lector que su intuición es errónea que en realidad no es esa sino que es otra etcétera ¿no? bueno Borges está jugando constantemente ¿no es cierto? en ese sentido en los textos en los textos que hace entonces resulta de que los textos de Borges hablábamos del sur recién se pueden leer directamente digamos ¿no? y decir claro lo que pasó con el personaje central es que tuvo un sueño ¿no es cierto? que fue ahí y lo que pasa es que muere en el sueño etcétera y uno se queda muy tranquilo pero resulta que debajo de esa lectura hay una segunda lectura y debajo de esa segunda lectura hay una tercera y una cuarta y una quinta lectura que se puede hacer ¿no? y Borges está manipulando permanentemente esa lectura y efectivamente eso es lo que hace que todavía sigamos leyendo a Borges y bueno ojalá que no se agote no se agote el interés por también los escritores que rodearon a Borges que también son muy importantes todos los amigos que él tenía y que de algún modo también le colaboraban con historias de la época de Groa y Martín Fierro claro y que le colaboraban con historias y cosas así bueno don Grino yo le quiero agradecer su presencia en esta edición de Serendipias ha sido una verdadera clase magistral sobre Borges y bueno lo dejo invitado para cuando usted quiera venir a hablar de cualquier otro tema porque usted es un hombre de vastos intereses teoría crítica teoría literaria literatura chilena poesía chilena así es que una vez más le agradezco y ojalá que quienes vean este material audiovisual sientan también la misma pasión que usted siente por Jorge Luis Borges no pero a mí siempre muchas gracias de luego siempre es un placer digamos hablar sobre Borges y más todavía si lo estoy haciendo en este en este medio no decir contigo y en esta en esta transmisión gracias gracias don Grino nos vemos si Dios quiere en una nueva entrega de Serendipias en cualquier momento adiós gracias